Estamos preparados para emprender negociaciones constructivas. Si Israel está listo, nosotros estamos listos. Pero si Israel no está dispuesto a cambiar su política de colonización, no estamos dispuestos a negociar. La pelota está en el campo israelí. Veremos si los israelíes hablan en serio. Si lo hacen, tienen que parar todos los procesos en curso en Jerusalén. Nuestra postura es muy clara y sigue siendo la de 2002. No hay cambios, no hemos retirado nada hasta ahora. Esa es precisamente nuestra postura. Si ustedes ponen en práctica su parte y nosotros ponemos en práctica la nuestra, entonces habrá un acuerdo. Pero si los árabes respetan su parte del acuerdo, mientras que los israelíes violan todas las leyes y se saltan su parte, entonces esto no irá a ningún sitio. Esto no irá a ningún lugar, Gracias por ver el video.